Previo a su actuación en la trigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Noel Gallagher, ex guitarrista de la banda británica Oasis, dijo que aún tiene algunos años para mantener su nivel dentro del mundo musical. Tras enfatizar que hoy en día muchos músicos ni siquiera se involucran en la composición de los temas que integrarán su disco, refirió que para él, hacerlo es algo realmente interesante, por eso lleva poco a poco el proceso de la composición y selección del que será su próximo álbum como solista. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado y Monserrat Vásquez enviadas, Notimex Notimex